¿Qué tal amigos de TAP Deportes? Soy Andrés Auger y bienvenidos a su cafecito deportivo. Empecemos con el fútbol. La Confederación Sudamericana de Fútbol ya dio a conocer las fechas de la Copa América 2021. Recordemos que la competición iba a ser disputada el año pasado, pero la pandemia del COVID-19 lo impidió. El Serdame arrancará en Argentina el 13 de junio con los duelos de Argentina-Chile y Paraguay-Bolivia, mientras que la final tendrá lugar en Barranquilla-Colombia el 10 de julio. Atención a nuestros amigos peruanos, el 18 de junio es el Perú-Brasil en Cali-Colombia, así que apunten la fecha en sus calendarios. Continúan los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League. Este martes se enfrentarán el Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid contra el Atalanta. Y este miércoles el favorito y campeón defensor, el Bayern Múnich, se enfrentará al Lazio, mientras el Chelsea disputará su partido contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Para ustedes, ¿quiénes avanzarán a cuartos de final? Y finalmente, buenas noticias para fans de los Portland Trailblazers. Vuelve CJ McCollum. El Escolta no ha disputado un partido desde el 16 de enero debido a una fractura en su pie izquierdo. Se espera que como la mayoría de jugadores volviendo de una lesión, se le controlen sus minutos y pasen al menos unos cuantos partidos hasta que vuelva a su forma habitual. Para ustedes, ¿qué tanto mejores son los Blazers con CJ de vuelta? Y amigos, eso es todo por este cafecito. Gracias por acompañarnos y si les gustan nuestros contenidos, no se olviden de buscarnos como Tap Deportes en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Y para no perderse de lo último en los deportes, asegúrense de activar sus notificaciones. Y si les gustan los autos, no se pierdan nuestro nuevo segmento, Tap Cars. Saludos para todos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.